Acabamos de hacer una revelación, tenemos una serpiente arriba de la puerta Cuando pensábamos que estaba todo bien, esta casa es inhabitable Así arranca el segundo día, queda Leo Todavía no son las 7 de la mañana, estamos tomando mates en la carpa Guardando las cosas por activar Nunca quiero mirar a una casa en un jardín, nunca quiero que te deshacen Sé que no eres mi, es solo mi turno, pero todavía podemos tener divertido por ahora Y mientras desarmamos la carpa pensábamos que estaba bueno moverse, pegalear, acostarse cansado, dormir en la carpa La verdad que es un placer Sí, amigos Volvemos a rodar sobre la ruta, nuestro objetivo de hoy es llegar hacia Invitua Ir a la casa del señor que tiene la llave de la casa donde nos van a prestar Para poder llegar a la casa esa en Parra y Braquera Vamos a ver si lo logramos, tenemos unos 60, 70 kilómetros por delante El día de hoy son las 8 de la mañana Y está muy lindo para pedalear en un Brasil con coronavirus Hicimos una parada porque allá adelante tenemos un túnel Así que prendemos las luces, luces, luces para ser bien visibles y no morir en ese túnel Estamos pasando en el túnel que tiene su propia pasarela para ciclistas Así que no hizo falta tener tantas luces ni cambiar a naranja porque no pasa nada Mucho calor, mucho ruido, poco oxígeno en nuestro primer túnel en Piscina de Mariona a bajar Más gente más, mucho ruido, poco oxígeno en ala No, jesús Más gente Más gente Lo jean Lo jean Pense Más gente estaremos terminando este día cuando son las 11 de la mañana y se largó la lluvia brasilera estamos en una zona más poblada de Invitua porque nos pusimos dos barricos y vamos en busca de la llave de esta casa para los próximos meses ya tenemos la llave y ahora vamos rumbo hacia la casa donde tal vez pasemos dos, tres, quien sabe cuantos meses o cuantas semanas hemos llegado no solo eso, si lo que tenemos vecinos, cebus cebus, cebus, cebus gran sistema de seguridad esta complicado? estas contenta que llegaste? si, me gustan los vecinos mirá esto ya es muy bueno bien, tenemos botellas de coca cola tenemos agua bueno, si, un poco de agua excelente heladera cocina el bathroom que bonito muchas piezas pieza numero uno pieza numero dos y habitacion numero tres que es un living la verdad muy bien muy bueno bueno ahi esta nuestra pequeña amiga el gran plan que tenemos si, teniamos un gato ahora tenemos una amiga nuestro plan es con el palo echarlo dentro de este tarro de este tarro vamos nada puede matar te vamos a ayudar a salir de caida a poder hacerse linda no me importa ahi esta nuestra amiguita que se metio por la parte de arriba esta saliendo por la parte de abajo muy tranquilamente si puede ir apurando que quiere ir a almorzar ahi logramos que baje uyy mira como bajo paralo 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 Gracias por ver el video.